Oración por la santificación de los sacerdotes Un acto de amor por el santo cura de Ars Yo te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último momento de mi vida. Yo te amo, Dios infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir un solo instante sin amarte. Te amo, Señor, y la gracia que te pido es la de amarte eternamente. Yo te amo, Señor, y deseo desde el cielo solo para tener la felicidad de amarte con todas mis potencias. Yo te amo, Dios infinitamente bueno, y temo el infierno, solo porque allí no tendría jamás el dulce consuelo de amarte. Dios mío, si mis labios no pueden decirte a cada instante que te amo, quiero que mi corazón lo repita cuantas veces yo respire. Dios mío, hazme la gracia de sufrir por tu amor y amarte en mi sufrimiento. Concédeme la gracia de morir por tu amor, y sabiendo que te amo, y al acercarme a la muerte, aumenta mi amor y perfeccionalo. Amén. Hoy día de San Juan María Vianey, presbítero, memoria obligatoria. San Juan María Vianey, el santo cura de Ars, proclamado patrono de los sacerdotes, especialmente de los párrocos. El santo cura de Ars, tuvo que superar muchas dificultades para llegar por fin a ordenar su sacerdote. Se le cumplió la parroquia de Ars en la diócesis de Belé. Y el santo, con una activa predicación, con la austeridad, la oración y la caridad, la gobernó y le promovió su adelanto espiritual. Estaba dotado de unas cualidades extraordinarias como confesor, lo cual hacía que los cieles de todas partes del mundo acudiesen a él, para escuchar sus santos consejos. El hombre tiene un hermoso deber y obligación, orar y amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en este mundo. San Juan María Vianey San Juan María Vianey